El flujo de caja, que es el primero y quizás... No sé si ordenarlo de forma de... Esto no está ordenado en orden de importancia, ¿no? Es un ranking de la primera y más importante forma de generación de ingresos a la hora de empezar a invertir en apartamentos o a la hora de generar ingresos con el alquiler. No son la única. Hay varias. Y tampoco están ordenados estos con orden de importancia. Pero definitivamente el flujo de caja o ganar dinero con el alquiler es, sin lugar a dudas, una de las más importantes. ¿Te parece, Carlos, si nos explicas un poquito más en qué consiste esto del flujo de caja, que nos referimos con flujo de caja? Por supuesto. A ver, mira, el tema que hay que tener muy claro a la hora de hacer la inversión inmobiliaria es conocer, ¿verdad? Por lo menos la tendencia que va a tener el sector donde vas a hacer la inversión para que sepas a cuánto tú vas a poder arrendar aquella unidad, ¿verdad? Eso tú lo puedes conocer. Hay una compañía en España que se llama Atlas, que tiene un barrido de toda España y ellos son capaces de ver cuánto están los arriendos de todas las cuadras de España. Entonces, tú te puedes hacer una idea muy clara de a cuánto estuvo el arriendo, a cuánto está y cuál es la tendencia de ese arriendo. Si es que hay una demanda creciente de arriendo en esa zona, pues ese es un buen lugar para poder hacer una inversión, ¿verdad? Porque te vas a asegurar que ese arriendo, ese alquiler que tú le vas a cobrar al inquilino, va a ser primero un buen monto. Y además va a ir subiendo al pasar el tiempo, ¿no? Y la parte interesante es que tú lo que tienes que lograr es tener un flujo de caja positivo, obviamente, vas a coger el monto que tienes que pagar al banco de la cuota hipotecaria, por ejemplo, tienes que pagarle 400 euros, y tu arriendo es de 600 euros. Entonces, lo que haces es el ingreso, menos del egreso, que es la cuota hipotecaria, te vas a quedar con 200 euros de flujo de caja positivo. Y eso es muy importante anotarlo y tenerlo presente, porque ese monto tú lo puedes, pues, obviamente usar para otra cosa, pero inteligentemente lo podrías después usar para hacer algo relacionado con la misma unidad, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el flujo de caja, la diferencia entre lo positivo y lo negativo, que es lo que te queda. Y tiene que quedarte positivo, porque si no, lo que estás haciendo es una muy mala inversión. O sea, es decir, metiéndote dinero al bolsillo, pero al final vas a tener que sacar más. Entonces, al final estás perdiendo dinero, ¿verdad? En este punto tenemos algunas diferencias. Yo no considero que el flujo de caja tenga que ser siempre positivo. Porque hay a lo menos dos otras formas de generar ingresos con la inversión inmobiliaria que no me obligan a solamente generar ingresos con el flujo de caja positivo. Correcto. No como la única opción, dices tú, claro. No como la única opción. Yo perfectamente miemble. Es más, yo he tenido propiedades que me generan flujo de caja negativo que han sido extraordinarios negocios para mí. Correcto. Porque existen a lo menos dos otras formas de generar ingresos con una inversión inmobiliaria. Ahora bien, el flujo de caja, con eso dicho, vamos a analizar a lo menos las otras dos, en 10 minutos más, pero el flujo de caja tiene una ponderación muy importante porque, de alguna manera, si yo estoy queriendo vivir de las rentas, el flujo de caja toma una ponderación importante. Claro. Pero, si yo estoy queriendo construir patrimonio, las reglas del juego comienzan a cambiar. Una cosa, sin embargo, tiene que ver con la otra. El flujo de caja va a ser cada vez más positivo y va a ser cada vez más fácil generar flujo de caja positivo en la medida que yo tenga más patrimonio. Entonces, si yo estoy apenas comenzando en este mundo de la inversión inmobiliaria, yo voy a tener que estar dispuesto a sacrificar un poco mi flujo de caja para poder construir patrimonio y quizás poder construirlo más rápido. Por ejemplo, si yo doy una muy buena entrada inicial, del 50%, la hipoteca será de solo el 50% restante. O si tuviese patrimonio completo para poder yo generarme la compra 100% de una propiedad de 200.000 euros, ¿qué me conviene más? Comprarme una en 200.000 o comprarme dos al 50% con hipoteca al 50%. Claro, te va a convenir más las dos. Depende. Depende, es que depende, claro. Depende. Si yo quiero generarme el flujo de caja, va a haber aquellos que van a decir, mira, yo estoy buscando flujo de caja, no quiero deuda, le tengo miedo a la deuda. Ok, ningún problema. Pero dos propiedades al 50% con una hipoteca, sobre todo con las tasas como están hoy día en España, desde el punto de vista del flujo de caja, me queda muy, muy, muy parecido, si es que no igual. Y este es un cálculo que lo he hecho decenas de veces, con Excel. No con calculadora de panadería. Con Excel, bien hecho. Ok. Varias veces. Y el flujo de caja de una propiedad al 100% sin financiamiento versus dos propiedades al 50% me da muy parecido una con la otra. ¿Por qué? Porque una me genera dos flujos versus solo una, a pesar de que tenga hipoteca. Entonces, claro, gano menos en cada una, pero sumadas ambas me queda muy parecido. Muy parecido a un nivel en donde como que tiende a ser lo mismo. No es una diferencia que diga, ah, no, gano mucho más dinero solamente comprándome una, ¿me explico? O sea, comprarme dos al 50%, yo el flujo de caja me disminuye un poco, pero prácticamente imprescindible. Es insignificante. Deja de ser relevante. Especialmente si le agrego la segunda fuente de generación de ingresos de una propiedad. Sí, Ignacio, antes de que te vayas para allá, yo solamente quería hacerte un comentario. También depende el tema del flujo de caja. A veces, o sea, estaba escuchando el otro día, cuando tú ya eres un poco mayor, o sea, por ejemplo, cuando ya tienes más canas, ¿verdad? Este, en el cuerpo, ya no puedes acceder a créditos muy largos, ¿no? Entonces, te obligas a tener un ahorro mayor, ¿verdad? Por consiguiente, la entrada inicial que das es mucho más grande y tienes menor tiempo, ¿verdad? Y, perdón, tienes que hacer una entrada inicial más grande, por lo cual las cuotas te quedan más pequeñas, ¿verdad? En esos casos también he podido ver que generan un flujo de caja también interesante, pero un poco a la fuerza, porque tienes que dar tanto de entrada inicial porque ya no tienes tantos años, o si de repente tienes bastantes ahorros, pues ahí la cuota queda un poquito más chica. Pero, bueno, es lo que estabas tú diciendo hace un ratito. Solo que me acordé que la gente también a veces no puede conseguir financiamiento hipotecario demasiado largo y tiene que dar más ahorro. Bien, me parece fantástico, pero estábamos en la discusión de que una persona tiene el dinero para comprarse una propiedad contado de 200.000 euros, versus dos al 50% más un otro 50% de hipoteca. Y decíamos que desde el punto de vista del flujo de caja, hay una leve diferencia en desmedro de las dos propiedades al 50% versus el flujo de caja de una sola. La gran diferencia se produce que al final del periodo, cinco años después, diez años después, al yo vender las propiedades, las mismas ya no cuestan 200.000 euros. Cuestan 210 o 220 o 300.000 euros o 500.000 euros. Va a depender de la inflación o del aumento del valor comercial de la propiedad que haya tenido en el tiempo. Ah, no, Ignacio, pero es que eso es especulación. Ok, pero cuando tú inviertes, estás especulando. Tiene un porcentaje de especulación. Lo que pasa es que, claro, en el mundo de la inversión inmobiliaria, la especulación es rebaja. La probabilidad de que las propiedades comiencen a aumentar de valor, especialmente si inviertes en varios emergentes, donde aún no han pasado cosas y van a pasar cosas, o donde claramente van a pasar cosas, la probabilidad de que aumente la demanda, tanto de vivienda, que personas queriendo vivir ahí, como del valor del metro cuadrado, es muy alta. Y, consecuentemente, tengo dos propiedades, las cuales ambas se valorizan, para cuando yo venda las propiedades en cinco, siete o diez años más, voy a tener un patrimonio que es el doble del que yo tendría si tuviese solo una propiedad. Entonces, si el flujo de caja es muy parecido, la diferencia viene por la construcción de la capitalización, que le llaman también, que me lleva al siguiente punto. ¡Gracias!